Una comisión designada por el rector de la Universidad de Nariú en cumplimiento de la decisión del Consejo Superior se reunió con el fin de elaborar una política sobre la implementación del uso de las TIC y la virtualidad en la institución. Hemos venido analizando cuáles son las principales dificultades que hay en la universidad en la implementación y uso de las TIC, qué debemos hacer para solucionar esas dificultades y cuál es el plan de trabajo para que la Universidad de Nariú tenga una política real de virtualidad y uso de las TIC en todos los procesos académicos y administrativos. Para la Universidad de Nariú es muy importante implementar esta política para estar acorde con el desarrollo científico y tecnológico. Es necesario implementar varias políticas, entre ellas el ahorro de papel, facilitar a los usuarios, estudiantes, docentes administrativos, los procesos que se llevan a cabo, tener un sistema integrado de información y poder permitir que todos los ciudadanos puedan acceder a la Universidad de Nariú a través de la virtualidad. Por lo tanto, se viene diseñando un plan general de virtualidad y uso de las TIC, actividades, estrategias y el análisis presupuestal para poner en marcha este proyecto e iniciar con la capacitación a los funcionarios de la Universidad de Nariú. Se implementarán software para que todos podamos hacer uso de ellos y finalmente la aspiración es que la Universidad de Nariú pueda llegar al mismo nivel que todas las universidades de altísima calidad, como esperamos serlo nosotros también, es decir, utilizando los medios tecnológicos para el desarrollo de todos los procesos. ¡Gracias!